Después del desgaste de ayer, y bueno, un repecho muy duro que no es de nuestras características, pero bueno. Ahí hubo un pequeño corte, justamente en ese repecho, Nairo. Sí, es difícil entrar tan adelante por evitar caídas y evitar el riesgo que supone estar ahí dentro de toda la gente grande y potente que quiere disputar la etapa, entonces es mejor perder. Nairo, mañana otra etapa compleja, con un puerto de primera categoría, pues muy lejos, a 30 kilómetros del final. Bueno, a ver cómo planteamos la carrera y si las piernas siguen bien.